Informamos a la comunidad que el día de hoy, cerca de las 10 de la mañana, se recibió un llamado en la capitanía de Puerto de los Vilos informando de la aparente aparición de un cuerpo en el sector de Playa Amarilla Comuna de los Vilos. Dado lo anterior, se dispuso inmediatamente la concurrencia de una patrulla de policía marítima, objeto de corroborar los hechos denunciados. Al llegar al lugar, la patrulla de policía marítima evidenció la presencia de un cuerpo de sexo masculino sin vida de alrededor de 30 o 40 años con distintas lesiones en el cuerpo. Se informó inmediatamente al Ministerio Público, quien dispuso la concurrencia del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público a fin de investigar los hechos descritos. De la misma forma, se dispuso la concurrencia de la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones. La policía marítima se encuentra manteniendo el resguardo del sitio del suceso conforme a las instrucciones impartidas por el Ministerio Público.